Es más noble, yo lo aseguro, ha de causar la mayor emoción, este beso sincero y puro, que va envuelto en una canción. La española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, en España, si él así se quiere, con él no se engaña, me puede usted besar en la mano, o puede darme un beso de hermano, así me besará cuando quiera, pero un beso de amor, no se lo doy a cualquiera. En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, es en ella que el beso encierra, alegría, armonía y valor. La española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, oye, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso en España, se da y se quiere, con él no se engaña, me puede usted besar en la mano, o puede darme un beso de hermano, así me besará cuando quiera, pero un beso de amor, no se lo doy a cualquiera. Te digo que quiero, con todo mi corazón, pero tú no me crees, mientras que fue una ilusión, ilusiones que tuve, y cariños a montón, pero no encontré, el amor que yo soñé, en ti lo encontré, por eso me enamoré, y no pienses mi vida, que estoy jugando al amor, porque estoy contigo, nunca lo he pensado yo, si te quiero y me quieres, por tanto tengas tu amor, quita esas dudas, que tiene tu corazón, dime que me quieres, y también cree mi amor, oye mi amor, esta cumbia que canto yo, la escribí, una noche con ilusión, en ella pongo, alma, vida y corazón, y fue tu amor, lo que me impidió, cumbia de amor, es la que ya empieza a sonar, cumbia de amor, que te enseñará en mí a creer, es besoso, la mayor prueba de mi amor, cumbia de amor, te dedico yo, no 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 pienses, chiquita, que estoy jugando al amor Por eso contigo nunca lo he pensado yo Si te quiero y me quieres, por nada tengas temor Quita estas dudas que tiene tu corazón Dime que me quieres y también cree mi amor Oye mi amor Una mañana pasé por las arenas del mar Encontré una caracola que lloraba junto al mar ¿Por qué lloras, caracola? ¿Por qué lloras sin testar? ¿Por qué perdí mi cariño? Y no lo he vuelto a encontrar No llores más, caracola No llores más, por favor Que si tú sufres de amores Que si tú sufres de amores De lo mismo sufro yo No llores más, caracola En las arenas del mar Que por mucho que tú llores Que por mucho que tú llores Tu cariño no vendrá Otra mañana pasé Por aquel mismo lugar Encontré a la caracola Que lloraba junto al mar No me digas, caracola Lo que puedo adivinar Que tu cariño se ha muerto Y que está dentro del mar No llores más, caracola No llores más, por favor Que si tú sufres de amores Que si tú sufres de amores De lo mismo sufro yo No llores más, caracola En las arenas del mar Que por mucho que tú llores Que por mucho que tú llores Tu cariño no vendrá La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Esta noche cambiará mi vida, esta noche, esta noche No quiero ser ya más abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo Cuántos años se hubiera amado, cuantos años se hubiese deseado Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad Y me dijo si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada, no, no digas que ni quieres, cállalo Y me ha dicho si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta En esta noche me siento contenta, en esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba, ha parecido, ha parecido No es su panchilla, nada es, se ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya, al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú, que voy a hacer si no estás tú Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada, no, no digas que le quieres, dállalo Y me ha dicho si no estás tú, que voy a hacer si no estás tú Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí hago ya esta fiesta y vengo a poner Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí tu amor Si un día te has sentido enamorada, no, no digas que le quieres, dállalo Y me ha dicho si no estás tú, que voy a hacer si no estás tú Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo ya esta fiesta y vengo a poner Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí tu amor Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí tu amor ¡Olé! Te aproximas hacia mí como haces siempre Cuando llego algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente en mi jersey Un carmín imaginario en mi piel Andas siempre hurga que hurga entre mis cosas Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible de una cita en un café La factura de un regalo O yo que sé y te digo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes nada amor Te he sido fiel Tal vez no lo mereces Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes Te aproximas hacia mí como haces siempre Cuando llego algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente en mi jersey Un carmín imaginario en mi piel Y te pienso repetir Y te pienso repetir que todo es falso Aunque sepa que hoy ha sido de verdad ¿Qué más das y cuánto no era? Tú creíste que lo fue Te mereces que te mienta alguna vez No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes nada amor Te he sido fiel Tal vez no lo mereces Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes Créeme No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes nada amor Te he sido fiel Tal vez no lo mereces Pero siempre te he sido fiel Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes Créeme No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes nada amor Recuerdo cuando me fuiste Me faltaba tu cariño Me faltaba tu cariño Me faltaba tu calor Yo sufrí por mucho tiempo Esperando tu regreso Pero nunca no volviste Y olvidaste mi cariño Pero un día pagarás Y verás lo que se siente Y que te arrepentirás En tu vida para siempre Pero un día pagarás Y verás lo que se siente Y que te arrepentirás En tu vida para siempre La rosita cumbia peruana Recuerdo cuando te fuiste Me faltaba tu cariño Me faltaba tu cariño Me faltaba tu cariño Pero un día pagarás Pero un día pagarás Y verás lo que se siente Y que te arrepentirás Y que te arrepentirás En tu vida para siempre La rosita cumbia peruana Pero un día pagarás Y que te arrepentirás Pero si tú lo hiciste Es porque tuve empezarte Ya no quiero recordarte Lo que quiero es olvidarte Pero un día pagarás Pero un día pagarás Y verás lo que se siente Y que te arrepentirás En tu vida para siempre Pero un día pagarás Y verás lo que se siente Y que te arrepentirás En tu vida para siempre Pero un día pagarás Y verás lo que se siente Y que te arrepentirás En tu vida para siempre Pero un día apagarás y verás lo que te sientes, sé que te arrepentirás en tu vida para ti. No puedo con la gente que tiene hipocresía, resulta un mal atente, deja de ir cada día. Te meten tus adentros para saber de ti, y yo a cada momento así suelo decir. ¿Pero por qué, por qué, por qué, por qué quieren saber de mi vida privada? Pero por qué, por qué, por qué, por qué, si a nadie, a nadie le importa nada. Yo soy cual peregrino sin dejar de caminar, y vivo mi destino si le ríe a los demás. ¿Por qué somos así, y no nos damos fuerza? Y antes de criticar, debemos de callar, y darnos una vuelta. Te meten tus adentros. para saber de ti y yo a cada momento así suelo decir pero por qué por qué, por qué, por qué quieren saber de mi vida privada pero por qué, por qué, por qué, por qué si a nadie, a nadie le importa nada yo estoy barco sin rumbo sin dejar de navegar y ya vivo mi mundo sin herir a los demás porque somos así y no nos damos cuenta y antes de criticar debemos de callar y darnos una vuelta que es pecado mortal hablar de los demás y Dios lo tiene en cuenta y no nos damos cuenta en el momento Voy a perder la cabeza por tu amor, que tú eres agua, porque yo soy fuego, yo nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un fuego y un sentimiento. Cuando yo creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver, otra vez me encuentras enfadada y triste, pero enamorada. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no ves fiarse de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. Voy a perder la cabeza por tu amor, si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana, oiga de mi boca, vaya usted conmigo. Cuando yo creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas en mi poder. Escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver, y otra vez me encuentras enfadada y triste, pero enamorada. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no ves fiarse de una vez por siempre de este falso sueño. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no ves fiarse de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no ves fiarse de una vez por siempre de este falso sueño. Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana, oiga de mi boca, vaya usted conmigo. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no ves fiarse de una vez por siempre de este falso sueño. Música 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 Este día sin su puesto conmigo, golpea mi ventana, canto frío. Música Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción, no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país. Música Y el otoño al verca en sus hojas, llega hasta mi memota con su llovizna gris. Música Porque no olvido tu canción, será porque tanto te amé. Música Que aquí sentada en este cuarto, sobre esta misma mesa, anoche en el cielo de él. Música Porque no olvido tu canción, si el río va y no vuelve más. Música Reroz eterno de las horas, esta canción que llora sobre mi ventana. Música 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 Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació de la vida Que tus besos anillaron en mí, igual que palomas mensajeras de paz Amor, que tus besos despertaron en mí, haciendo en mis labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació de la vida Que tus besos anillaron en mí, igual que palomas mensajeras de paz Porque tus besos despertaron en mí, haciendo en mis labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento, me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho Una herida cruel, amablemente rendida Por otra ilusión, de celos y angustia Matas de mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Que ha pagado mal, pero se lo pude Volte mi llanto, cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Volte mi llanto, cerrando los ojos Me puse a llorar Me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal, pero se lo pude Volte mi llanto, cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal, pero se lo pude Volte mi llanto, cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal, pero se lo pude Volte mi llanto La luna es una mujer Por eso el sol de España Anda que bebe los vientos Por si la luna le engaña y le engaña ¿Por qué? Porque en cada noche es de... Después de que el sol se apaga Sale la luna a la calle Un andar es de gitana Cuando la luna sale, sale de noche Una amante la guarda en cada reja Luna, luna de España Luna, luna de España Casta, casta, perfebrada Luna, luna de España Casta, perfebrada Luna, luna de ojos azules Es cara morena Cara morena La luna de España La luna es una mujer Luna de España Música Cuando la luna sale, sale de noche Un amante la guarda en cada reja Luna, luna de España casca plebra Luna de ojos átules, cara morena Y se oye a cada paso la voz de un hombre Que a la luna que sale le da sus quejas Luna, luna de España casca plebra Luna, luna de ojos átules, cara morena Luna, luna de España casca plebra Luna, luna de España casca plebra Y solo tú me diste consuelo Y me enseñaste amor verdadero Por eso tú eres mi vida Mi gran amor Todo lo que quiero Sé que a veces soy De una forma que yo no sé No quiero con mis penas Poderte entristecer Hoy tengo una razón De vivir y de querer Ya no importa mi niñez Ya no importa mi niñez Por eso tú eres mi vida Mi gran amor Todo lo que quiero Todo lo que quiero Hoy tengo la razón de vivir y de querer Te tengo a ti mi vida, ya no importa mi niñez Y solo tú me diste consuelo y me enseñaste amor verdadero Por eso tú eres mi vida, mi gran amor Gracias por ver el video Pero qué mal te juzgué Si te gusta la vainura, me lo miras que locura Pero para ti está bien Pero qué mal calculé Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente Por barato lo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financieras Que me amaran lo que son Yo, yo no soy letra de canteo Ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador Lo que sí te agradé Es que tomarás de en cuenta de que yo no estoy en venta, yo menos para ti, amor. Si eres hombre de negocios, que todo lo quieres con los socios, ahora sí ya te entendí. Ah, me decepcionaste tanto, que ahí te dejo un cheque en blanco a tu nombre y para ti. Ven, ven por la cantidad que quieras. El hombre dice desprecio, este debe ser tu precio, y va firmado por mí. El sabor que buscaba, ya lo encontré, no es de fresa ni es dulce como la miel. El sabor que buscaba, como tu amor, sabe a noche y a besos, tiene sabor. Sabor a menta que cuesta, sabor a menta como tu amor, sabor a menta yo quiero más. El sabor que buscaba, ya lo encontré. Sabe a menta como tu amor, sabe a noche y a besos, y es tu querer. El sabor que buscaba, como tu amor, es tan dulce y suave, tiene sabor. Sabor a menta que cuesta, sabor a menta como tu amor, sabor a menta yo quiero más. Sabor a menta, sabor a menta, sabor a menta. Correo, ¿quién va a querer a menta como tu amor, sabor a menta? Correo, ¿quién va a querer a un pajarillo como tú? Correo, que siempre vas de corazón en corazón. Correo, cuando tus alas en la noche estén perdidas, ¿quién te va a querer, quién te va a cuidar? Correo, ¿qué será de ti cuando yo no esté, quién te dará? Correo, ¿qué será de ti cuando yo no esté, quién te dará? Soledad. Correo, que como ella eres libre y poco fiel. Correo, que como ella solo buscas mi calor. Correo, ¿por qué te comes el amor que hay en mis manos? Y ella está a volar, y ella está a volar. Correo, ¿qué será de ti cuando yo no esté, quién te dará? Correo, ¿qué será de ti cuando yo no esté, quién va a la idea, cuya soledad? Correo, ¿quién va a querer a un pajarillo como tú? Correo, que siempre vas de corazón en corazón. Correo, cuando tus alas en la noche estén perdidas, ¿quién te va a querer, quién te va a cuidar? Correo, ¿qué será de ti cuando yo no esté, quién te dará? Correo, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Correo, ¿qué será de ti cuando yo no esté, quién te dará? Correo, ¿qué será de ti cuando yo no esté, quién te dará? Correo, ¿qué será de ti cuando yo no esté, quién te dará? Correo, ¿qué será de ti cuando yo no esté, quién te dará? Si no quieres, llámame a mi favor, me acabas con la presión, que quiero ya decirle adiós, pues tus caprichos me han lanzado, un muñeco lleno de luz, y todo aquello se ha lavado, voy a mi alma en veneno. Porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin la vida que te da, porque yo quiero que seas santo y leal, sin esconder nuestro querer. Tu actitud de mi pelea, siempre está sentado en él, y lo guardas en el cerebro, y vienes a la amanecer. No tienes en mi confianza, debes de engañar, sin el tratamiento o la palabra, decírate que no puedo más. Porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin la vida que te da. Porque yo quiero, que seas blanco y leal, sin esconder nuestro querer. Tú vas mal aconsejado, no hay amor en tu mente, y me amarga mi culinada, que ya quisiera ver sufrir, y me cerrar tu laberinto. No podemos trasladar, no podemos trasladar, mi gran amor, sin la vida que te da, porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin la vida que te da. Porque yo quiero, que seas blanco y leal, sin esconder nuestro querer. Este mar es mío, viene y se eleva, se eleva y se da. Este mar es mío, viene y se eleva, se eleva y se da. Este mar es mío, viene y se eleva y se da. Y al llegar hasta mi lecho, da dos pasos para atrás, llevándome sus brazos, voy buscando otro lugar. Este mar es mío, viene y se eleva, se eleva y se da. Este mar es mío, viene y se eleva y se da. Este mar es mío, viene y se eleva y se da. Este mar es mío, viene y se eleva y se da. Mi barquita va a las playas de Marbella, va buscando a sus amigos para cantar y pescar. Yo vine en un mar y se eleva, me deja sola y se va, va. Este mar es mío, viene y se eleva, se eleva y se da. Este mar es mío, viene y se eleva y se da. Este mar es mío, viene y se eleva, se eleva y se da. Este mar es mío, viene y se eleva y se da. Agradezco tu favor al cambiarme este mal tiempo Ahora feliz yo contemplo la costa que sola está Ya la veo azul y bella, bella como el pensamiento Que a partir de este momento con él todo va a cambiar Sí, este mar es mío, viene y se eleva, se eleva y se va Este mar es mío, viene y se va sin aguantar Este mar es mío, viene y se eleva, se eleva y se va Este mar es mío, viene y se va sin hablar Este mar es mío, viene y se eleva, se eleva y se va Este mar es mío, viene y se va sin hablar Este mar es mío, viene y se eleva y se va Como una rosa perfumada, Maringá, la máscora más hermosa que no yo te canto a amar Como las flores de un revés, marquita por los amores, el dolor la hizo morir Maringá, Maringá Después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste Porque amaba su voluntad Maringá, Maringá Tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte, todo Dios comprenderá Maringá, Maringá Merecías el amor Y al cortar aquel rosa, tu destino era de flor Como una rosa perfumada, Maringá, la máscora más hermosa que no yo te canto a amar Como las flores de un revés, marquita por los amores, el dolor la hizo morir Maringá, Maringá Maringá, Maringá, después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste porque amaba su voluntad Maringá, Maringá Y al cortar aquel rosa, tu destino era de flor Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá En tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada. Hoy en los caminos, vaga tu destino, pides el amor, robas cariño, donde están tus ojos tan profundos, y aquel fuego de tus labios que eran míos, el licor que debo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. En tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada. Hoy en los caminos, vaga tu destino, vives el amor, robas cariño, donde están tus ojos tan profundos, y aquel fuego de tus labios que eran míos, el licor que debo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Hoy en los caminos, vives el amor, robas cariño, donde están tus ojos tan profundos, y aquel fuego de tus labios que eran míos, el licor que debo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. No sé que tienen tus ojos, no sé que tiene tu voz. No sé que tienen tus ojos, no sé que tienen tus ojos, no sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Te siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando, de noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para morarte. Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, que hacen que me sientas sabor y amor del universo. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Te siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando, de noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para morarte. Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, que hacen que me sientas sabor y amor del universo. Te siento morir mil veces, cuando me besan tiemblo, que hacen que me sientas sabor y amor del universo. Por las noches me desvela tu recuerdo, mas no puedo nunca sueño conciliar, pues tu nombre llevo dentro de mi pecho, reflejado tu cariño en mi cantar. Que bonita te hizo Dios, mar y rosa del amparo. Tus labios una flor, tus labios una flor, es canela tu color, y dos lirios son tus manos. Que bonita te hizo Dios, mi esperanza y desengaño. Dame rosa de pasión, en el fuego de tus labios, que yo me muero de amor, mar y rosa del amparo. Por las noches tu recuerdo es un tormento, solo vivo cuando pienso en tu querer. Y en mis labios, de aquel beso de tu boca, siento un fuego que abrazando está mi ser. Fuiste pena, fuiste dicha, fuiste llanto, en mi triste y penoso caminar. Solitario por el mundo y sin amparo, yo camino por la cruz de mi pesar. Que bonita te hizo Dios, mar y rosa del amparo. Tus labios una flor, es canela tu color, y dos lirios son tus manos. Que bonita te hizo Dios, mi esperanza y desengaño. Dame rosa de pasión, en el fuego de tus labios, que yo me muero de amor, mar y rosa del amparo. Dame rosa de pasión, en el fuego de tus labios, que yo me muero de amor, mar y rosa del amparo. Dame rosa de pasión, en el fuego de tus labios, que yo me muero de amor.